La migración boliviana ya se ha iniciado, y no de ahora a último, sino desde hace unos meses. Primero, a través de algunos empresarios, hombres de negocios, que se proyectan sobre Puno, Moquegua, Tana y Arequipa, básicamente. O sea, ya hay un proceso de migración. ¿Se imagina usted ver una ola de migrantes bolivianos a nuestro país, tal como ocurrió hace algunos años con los venezolanos? Lo que hasta hace pocas semanas era un secreto a voces, hoy la posibilidad de que más de un millón de bolivianos migren al Perú por la grave crisis energética y la falta de dólares, es casi una realidad. Incluso hay especiales de noticieros internacionales que ya están anunciando una migración masiva boliviana. Un éxodo boliviano, que en su práctica va a ser otra diáspora, como el caso venezolano. Ya se inició sobre el norte de Argentina, y ahora se proyecta, digamos, básicamente sobre el Perú. Tal parece que el modelo económico socialista que practica Bolivia llevaría a su gente a tomar esta drástica decisión. El primer factor que agudiza esta crisis es la falta de gas, y es que, según información de Gas Energy Latinoamérica, se espera que para el 2028 Bolivia no tenga suficiente gas natural debido a la falta de inversión para la exploración. Lo que hay en el fondo de ello es el rotundo fracaso del modelo del socialismo al siglo XXI aplicado en Bolivia a una realidad que no pertenece. Esto también hay que tenerlo en cuenta sobre Perú, que promueve el Fuerzo Sao Paulo, y aquí defiende Cerrón, Verónica Mendoza y toda la bancada de izquierda. Como se sabe, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es la única que opera los yacimientos de gas en Bolivia, y a la fecha no puede cubrir la crisis, lo que ha llevado al país a importar gas de Argentina y enfrentarse a una inflación del 4.61% anual. Esta disminución de petróleo y de gas se explica fundamentalmente por el agotamiento de los campos petroleros que tenemos en nuestro país, de los campos que producen petróleo, de los campos que producen gas. Así las cosas en Bolivia. No hay gas y tampoco dólares desde hace más de un año. Los expertos señalan que el gobierno ha despilfarrado las reservas y ahora ya no hay dólares lo que ha llevado al país a tener un cambio paralelo. Actualmente el mercado negro ofrece dólares a aproximadamente 11 bolivianos cuando el tipo de cambio oficial está en 6,97 bolivianos, un precio al que es casi imposible cambiar porque los bancos no tienen suficiente liquidez en esa divisa. Incluso la crisis ha llevado a cientos de bolivianos a cruzar la frontera del Perú para comprar soles. Directamente lo que sucede en Bolivia tiene impacto sobre Puno, Madre de Dios, Moquegua y Tacna. Es inevitable. Por eso hay que estar al tanto de la política boliviana. Esta es la terrible realidad que vive hoy el país altiplánico y cuya situación económica los llevaría a migrar a nuestro país. En el Perú se van a producir dos olas migratorias, la nueva venezolana y la ahora reciente boliviana, con las consecuencias que todos conocemos. ¿Está preparado el Perú para recibir a una nueva ola de migrantes? La última palabra la tienen nuestras autoridades.